Ingeniero Eduardo Sierra, con toda la información para el productor agropecuario. Ingeniero, buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Sabe que yo lo escucho ahí en la lejanidad lejana, penita? Bueno, vamos a ver si no escucha mejor, ahora. Ahora sí, ustedes también me escuchan bien. Sí, una barbaridad, muy bien. Bueno. Bueno, le paso el parte, esto no puedo decir el parte porque hay algunos que estén... Eso se hacía antes en la parte militar, ¿no? Yo le paso. Bueno, sí, de todas maneras. La lluvia, la lluvia hasta el día de ayer, 458 milímetros, Ingeniero. Enero, 202. Febrero, 148. Marzo, 26, casi 27 milímetros. Hace un total de 458 milímetros en lo que va de estos tres meses, mientras que el año pasado, en su totalidad, fueron 604 milímetros. Efectivamente, o sea, que hay un contraste muy grande, con todo yo le diría que si uno va a hablar del año agrícola, tiene que contar la lluvia desde julio, no desde el principio de año. Para lo que es válido, este cuenta que usted hace, es que en dos meses, si no cuento mal que son enero y febrero, llovieron como 400 milímetros, ¿verdad? Exactamente. O sea, que es bastante por encima de lo que es el valor, podríamos decir, normal de esos dos meses. Fíjese que en los dos periodos de seis meses del 2013, en el primero llovieron 261 milímetros y en el segundo 342. Claro, pero fíjese una cosa, lo que le está marcando eso es que 2012-2013 fue muy irregular, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y ahora, este año sigue siendo muy irregular, pero está sumando, este año agrícola me refiero, ¿no? Valores un poco más cercanos a lo normal, lo que no es normal es la distribución, la marcha estacional, ¿verdad? Porque realmente la distribución de las lluvias es totalmente irregular, esto es lo que está pasando. Y que además va a seguir pasando, ¿no? Se están alternando periodos largos con tiempo caluroso y seco y de repente después viene una racha de precipitaciones que dura dos meses que si uno hiciera el promedio, por ahí da bien, lo que no da bien es los valores extremos, ¿verdad? Y como que yo diga, bueno, yo tengo mi cabeza a 74 grados y los pies a 0 grados, le hago el promedio, me da 37, estoy perfecto, de temperatura. Pero en realidad tengo la cabeza calcinada y los pies congelados. Y esto es lo que está pasando. O sea que constantemente estamos yendo de un extremo al otro. Digamos, acá pareciera que marzo va a ser menos extremoso, ¿verdad? Un poco menos extremoso, pero de todas maneras estamos viendo que constantemente está pasando mal tiempo, no llegue ese tiempo fresco y seco que quisiéramos, ¿verdad? Esta semana misma ahora vamos a tener unos días lindos con ventana climática, pero sobre el fin de semana ya está lloviendo. Así es. De manera que no se da eso, lo que podemos decir de favorable de marzo es que, en el sentido favorable, ¿no? Es que no se ven heladas tempranas, que es otra cosa que teme la gente, ¿verdad? Una de las preguntas que me hace mucha gente es si no helará en marzo o abril, porque muchos lotes necesitarían llegar casi a principios de mayo, ¿no? Y efectivamente en ese sentido estamos relativamente bien, porque no nos están viendo, digamos, posibilidades de, digamos, de heladas intensas tempranas. Va a empezar a subir el aire fresco, ¿no? Podríamos tener alguna helada localizada a fines de abril, pero ya en la segunda quincena. Ahora sí, en mayo se nos viene el frío con fuerza, y junio, julio, agosto, septiembre son meses heladores, hasta octubre prácticamente hay que pensar que vamos a tener heladas, ¿no? La parte buena de que en mayo, cuando en mayo llega el tiempo frío, es que ahí cesan las lluvias, ¿no? O sea, hay que pensar que ahora todavía lo que es marzo va a ser un poquito lluvioso, ¿no? Con registros que no van a ser tan grandes, a mí para Rufino me da unos 100 milímetros en marzo, ¿no? Espaciados en varias lluvias, no va a dar el tiempo ideal que uno quisiera, tampoco va a haber heladas. En abril, cuando ya entra el fresco, ahí bajan bastante las precipitaciones, ¿no? Ahí ya estamos en precipitaciones del orden de 50 milímetros y bastante tiempo soleado y fresco, o sea que abril posiblemente es donde la cosecha pueda avanzar mejor. Y ya este mayo, un mes seco y como decíamos, helador. Esta es la perspectiva que tenemos para estos tres meses, para el final de lo que sería la campaña 2013-2014 con la cosecha. O sea que los productores van a poder levantar la cosecha. Sí, sí, van a tener que ingeniarse, es muy importante la logística, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero digamos que no hay una racha de lluvias como la que fue enero, ¿verdad? Que prácticamente destructiva, ¿no? De manera que las perspectivas podríamos decir que son buenas sin ser excelentes. Que este es el escenario que hay, ¿verdad? O sea que se va normalizando un poco a medida que van pasando los días. Claro, tenemos un escenario climático que se instaló a partir de 2007 que es bueno. Lo que pasa es que no es excelente. La gente está acostumbrada a esos 30 años excelentes que hubo más o menos de 1970 y pico hasta 2006-2007, y fue la última campaña excelente. Después, a partir de estas últimas campañas, ¿verdad? Que son 7 u 8, si no es por H, es por B, nunca se logra alcanzar el potencial de Rinde. De manera que ya tenemos que perder, o de producción, ¿no? Entonces nosotros tenemos que partir y decimos, bueno, si yo tengo un potencial, digamos, de 40 quintales, tengo que pensar que voy a cosechar 36 quintales, como techo, ¿verdad? Y el piso es más bajo. Pero no podemos hacer los cálculos para una cosecha, para un desarrollo perfecto de la campaña. Nos tenemos que olvidar de esas campañas perfectas. Por eso, fíjese que esto ocurriendo, que estos, digamos, objetivos productivos de récord que están fijando algunos organismos públicos sin hacer nombres, no se cumplen nunca. Es decir, si no es por esto, es por lo otro, pero nunca llegamos a ese récord productivo. Ya hace varias campañas que el récord productivo no se alcanza. Entonces esto tenemos que asimilarlo porque no aceptarlo nos lleva a que podamos equivocarlo en las cuentas, ¿no? Porque uno hace las cuentas para 40 quintales y después recogió 36 y quedó hecho, fue a pérdida. Es cierto, sí. Entonces este tipo de cosas hay que, como se dice, internalizarlas, ¿verdad? Aceptar que son así, que no estamos en un escenario de récords. Entonces, yo digo esto para explicar por qué digo que el clima para la cosecha va a ser bueno. Va a ser bueno, va a dejar cosecharnos, va a ser excelente. Vamos a tener que secar, vamos a tener días no laborables, vamos a tener que seguir controlando enfermedades y plagas, pero no es malo, es bueno, lo que no es es excelente. Ingeniero, para la gente que va a visitar Espoagro, ¿qué clima? Seguramente ya le deben haber preguntado varios. Incluyendo al que habla, que tengo que ir, fíjese que para Espoagro viene bastante bien el asunto, porque empezamos, digamos, con... Vamos a tener ahora, a partir de ahora tenemos unos días relativamente buenos, por lo menos hasta el viernes, ¿no? Yo le diría que hay que... Yo le recomendaría el miércoles y jueves. Miércoles y jueves. Porque el viernes ya puede no estar tan lindo, y sábado puede estar lloviendo. Justamente yo estaba mandando en un email a la gente de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, que es con quien yo voy, ¿no? Para avisarles, miren que mejor que vamos el miércoles, porque el viernes podemos tener tormenta, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ingeniero, le agradecemos como siempre su gentileza. Bueno, un gusto, será hasta la próxima. Que pase un buen día. Hasta luego.